Dormir es fundamental para mejorar nuestro sistema inmunitario. ¿En qué medida? Pues en tres líneas. La primera es que ayudas a generar cierto tipo de glóbulos blancos que son fundamentales para tus defensas, que se llaman células T. En segundo lugar, cuando duermes generas más una proteína que se llama citoquinas que mejora la comunicación de tu sistema inmunológico. Le dicen a tus defensas hacia dónde tienen que atacar. Y la tercera es que cuando tú duermes, tu plan de acción, el plan de acción de tu sistema inmunológico es mejor, es capaz de pensar y planificar mejor a dónde tiene que enviar sus defensas. Así que ya sabes, peor comunicación, menos defensas y un plan de acción defectuoso. Si no duermes bien, ¿te suena algo de esto con tu deporte? Pues ya sabes, duerme bien. De hecho, hubo un estudio donde a 164 participantes se les intentó infectar, se les expuso a la gripe. Y aquellos que habían dormido menos de siete horas fueron, contrajeron la gripe cuatro con dos veces más que los que habían dormido por lo menos siete horas. Duerme mejor. ¿Cómo respiras por el día influye a cómo lo haces por la noche? Y esa apnea de sueño que tenemos, que no podemos dormir, que no podemos respirar. Los famosos ronquidos. ¿Todavía no has visto mi vídeo de la técnica de respiración de Brian McKenzie? Pues, ¿a qué estás esperando? Ahí la tienes. Ahí te la dejo para que pinches en ella.